Que a Pedro Sánchez se le complica todo cada vez más. Si ayer hablamos que Ábalos, a su entorno íntimo, había dicho que él no se va a comer el marrón y que cuando llegue el momento va a tirar de la manta y que si cae él, cae Sánchez, atención al comisionista Aldama que quiere llegar a un pacto con la Fiscalía y tirar también de la manta. Ante estas noticias, la desesperación en Moncloa es total por una sencilla razón. ¿Con quién se reunió la mujer del presidente del gobierno junto a Globalia? El señor Aldama. Atención, que el señor Aldama ha dado instrucciones a su abogado para que intentar llegar a un pacto con la Fiscalía. Y en ese pacto con la Fiscalía, cantar todo lo que sabe con posibles implicaciones, no sólo a Ábalos, no sólo a Colón, no sólo a la señora Begoña Gómez, sino también al señor Sánchez. ¿Por qué? ¿Quién era el señor Aldama? Pues decían los medios de comunicación que era el jefe de la trama. Lógicamente no es el jefe de la trama, es una de las piezas de la trama. Pero sí, era el responsable, presuntamente, de llevar los fondos, por ejemplo, a República Dominicana. Presuntamente puede ser también el responsable de llevar los fondos que se llevaban en esos vuelos fantasmas en Falcos a paraísos fiscales. Y si este señor empieza a hablar, ¿qué será de Begoña Gómez? Se lo han preguntado ustedes. ¿Qué será de Pedro Sánchez? ¿Podrán trapar esas declaraciones ya acusatorias con una simple inspección de Hacienda al novio de Ayuso? ¿Eh, Sánchez? Porque, claro, que intentes tapar una trama como la de las mascarillas, como la del robo, el saqueo a las arcas públicas, que se habla hasta de 25.000 millones de euros en sobreprecio y en mordidas, que lo intentes tapar con una inspección de Hacienda de 350.000 euros y que saques a la sacamanteca de María Jesús Montero, a decir que no sabe nadie lo que decía, porque no se sabe ni explicar. Más o menos que la presidenta Ayuso... Había que creer una trama, venga, por favor. Claro, ya está bien, ya está bien la broma, pero es que estos tienen de estas para tirar a que quieran. Ustedes le pillan, pillan a Pedro Sánchez, piden a Pedro Sánchez, acuchillando a una persona de la Plaza Mayor de Madrid, lo pillan y dice, la culpa es de Feijó. No, me juego con ustedes lo que quieran. Pero todo este juego se les está acabando. Porque, ¿qué puede decir el comisionista? ¿Se la han preguntado? ¿Qué puede decir el comisionista que implique todavía más a Begoña Gómez en todo esto? Porque hay que recordar que el comisionista, amigos, también era el hombre fuerte de Globalia, empresa que patrocinaba a Begoña Gómez, empresa que Begoña Gómez se reunió con ella en medio del rescate que tenía que aprobar su marido, empresa que su marido, sabiendo que patrocinaba a su mujer, no tendría que haber estado en ese rescate en el Consejo de Ministro, y que para colmo de colmos, ese Consejo de Ministro dirigido por Pedro Sánchez, troceó las ayudas para evitar el control de Europa. ¿Qué puede contar el comisionista? Porque la relación entre el comisionista y Begoña Gómez, como han demostrado los medios de comunicación, es una relación abierta, los han pillado ya en reuniones. Y la relación entre Begoña y Gómez en Globalia es total. La de comisionista y Globalia es total. Y los medios de comunicación hablan de que Begoña Gómez y Aldama tenían una relación total, por eso se reunían. ¿Lo entienden ahora? Si Ábalos canta, si el comisionista canta, ¿qué será de Begoña Gómez? ¿Qué será de Sánchez, amigos? Porque luego lo vamos a ver, pero ya le hago un adelanto. ¿Se acuerdan cuánto les decíamos que las maletas de Delsi Rodríguez podrían haber traído los 200 millones de dólares que debía la Venezuela de Maduro a Globalia? ¿Se acuerdan? Pues recuérdelo en este programa. Porque, amigos, hay ya informaciones que empiezan casi, casi a confirmar eso. Hay un hecho objetivo que hace cuadrar lo que en su momento, la semana pasada, le adelantamos a todos ustedes en exclusiva. Por eso, amigos, que no les engañen, que no les engañen estos señores que son auténticas máquinas de mentiras, que no les engañe Jesús Montero, la chiqui, con ese lenguaje de farfulla, que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona normal. Que no, que no, que no, Sánchez, que no vas a ocultar la trama de corrupción con una inspección de la trecienda del novio de Ayuso, que no vas a encontrar. Yo siempre se lo digo, amigos, y no va a ocultar, ¿sabes por qué? Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.